Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y mira el ejercicio, ¡A la miércoles! ¡Qué cochinada es esto! Y dice, la suma de tres números consecutivos es 27. ¿Cuál es el número menor? Fácil. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice, la suma de tres números. Entonces divides 27 entre 3, 9. Ese 9 vas a anotar al medio. Y como dice consecutivo, entonces, antes del 9, ¿cuál está? El 8. Y después del 9, 10. Y si sumas 8 más 9 más 10, da 27. ¿Y cuál es el número menor? El 8. Y lo tienes resuelto así de fácil. ¡Gracias!